Un día como hoy, 11 de abril, pero de 1987 muere Ramiro Cuevas en Nuevo Laredo, Tamaulipas. El 6 de febrero de 1949, el reconocido pitcher derecho lanzó un juego sin hit ni carrera en la Liga del Golfo, para que el club ébano ganara por 2-0 a los cañeros de Ciudad Mante, en esta población tamaulipeca, y el 14 de agosto de 1953, fue autor del encuentro más famoso en la historia de la Liga Mexicana, el juego perfecto que lanzó contra el México en el Parque Delta, el cual terminó 1-0 favorable a Nuevo Laredo tras 9 innings de gran emoción. Él es Ramiro Cuevas, inmortal del Salón de la Fama clase 1973. Ramiro Cuevas Ramiro Cuevas